Ustedes hablan de crisis, ¿dónde está la crisis? No, eso fue que a alguien se le ocurrió ponerlo. Hay crisis, ¿tú crees que hay crisis? Sí, porque crisis va a haber, aquí lo que hay es mamadera de gallo. Nada más. Aquí se goza. Este país es una mamadera de gallo. Este país, fuerce como Suiza, tú te vas a ir del fastidio en Suiza, que no hay hueco, no hay cadena, la gente come todos los días, ¿qué hacen ahí? Se suicidan. Sí, ¿no? El mayor índice de suicidio en Europa está en Suiza. Por fastidio, en cambio aquí nadie se suicida, ¿tú sabes por qué? Porque nadie se quiere perder el final, tú estás todo el tiempo, es angustiado. Pero el final del país, de todo lo que está ocurriendo. Aquí no hace falta suicidarse, cualquiera te hace el favor. También, eso es la otra cosa. Bueno, como están las cosas. Por eso que yo no hago ejercicio, mira, me dicen, mira, tú te imaginas cómo se llama Juan Carlos García, que está tan bueno, y yo, tenemos la misma posibilidad que un malandro nos mate. La única diferencia es que cuando a mí me mata el malandro, ya uno dice ejercicio, tome bastante caña, comía cochino. Él no. Come pescado crudo, come canada, juqui, juqui. Sí, sí, es cosa rara. Chucky, suqui. Pero hay mucha gente, cuando escuchan esas opiniones, de que en Venezuela todo el mundo se ríe, todo el mundo toma con ligereza los temas y los problemas que se puedan atravesar. Sobre todo el gobierno. Que hasta cierto punto no es bueno, porque las personas no terminan de internalizar lo que ocurre, que no terminan de tomarse serio problemas que pueden ser serios. Pero es que aquí hay problemas, ¿acaso? No, bueno, yo le pregunto. No, no, no. ¿Te no crees? El tema de la luz puede ser un problema quizás de ir a la gente de Margarita hoy. No, el problema de hablando humor en serio, eso es falso, porque tú sabes que si hay alguna forma de que la gente entienda las cosas, es por medio del humor. Aquiles Nazoa, mi padre decía que el humor hace que la gente piense sin que el que piensa se dé cuenta que lo está haciendo. Por cierto, chico, que vi aquí en últimas noticias que un concurso de la casa, con el nombre de tu papá, de Aquiles Nazoa, de la casa de Bello, está siendo convocado, ¿al hijo no lo han invitado? No, no, no me han dicho. No, no. Dice concurso literario, la casa de las letras de Andrés Bello acaba de abrir la convocatoria a la cuarta edición del premio de literatura oral a Aquiles Nazoa, que este año está identificada como... A lo mejor me lo gano yo. La premisa es, mira, la premisa es, los barrios cuentan su historia, cómo escribir hablando, testimonio colectivo. Está bien. Bueno, esa es una buena iniciativa, porque yo sé lo que piensa, que en esos barrios, en esos pueblos, hay mucha gente con mucho talento, y yo quiero hablar con estos diputados que uno de estos días que dejen de insultarse... ¿Cuál de ellos? Bueno, cualquiera de los diputados, cualquiera de los dos van a la sala, sí. Un día de estos que dejen de insultarse, ¿no? Porque hacer una ley que diga que por cada 100.000 habitantes deben haber 30 moristas. Eso es. Mi papá nació en el Guarataro, fíjate. Bueno, y esto que se lo... Pero ustedes creen que eso es necesario, porque hay gente que ve las sesiones en la Asamblea Nacional y se ríe sin necesidad de que haya... No, no, pero que ellos ya tienen trabajo, no pueden cobrar doble, no pueden matar tigres, no pueden matar tigres, no pueden matar tigres, no pueden matar tigres, no pueden matar tigres. Pero no te creas, nosotros también nos reímos mucho, aquí nosotros disfrutamos mucho del programa de las mañanas a veces, con algunos invitados que vienen. No, no, pero es que lo que pasa es que... Nos reímos muchísimo. Yo creo que los dos bandos viven en dos burbúas distintas. Pero, pero, pero... Esa burbúa no se comunica. Pero, 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 oye, esto es tan cómico, si en la Asamblea Nacional te ves la favorita y Silvia Flores diciéndole fea a María Corina Machado. No, se pasa. Eso me da ganas de reír, o sea, parece una cosa escolar, tú es fea, tú eres fea, yo soy más bonita que tú. Lo he dicho por el episodio de las patas de gallo. Ajá, pero eso es comiquísimo, por favor, por favor. Pero es que no, es que lo que me molesta, ellos no fueron contratados para eso, chicos. A ellos no se les eligió para eso. Sí, pero es que eso, pero... Bueno, ya, de hecho ya están en mora, pero vamos a seguir con el programa. Pero tú incursionaste, épale, Benjamín, tú incursionaste la política. Bien, yo quiero... No, no, yo incursioné, y no me salgo. Yo me suspiro nuevamente. No, no, yo... El señor acá fue candidato a presidencial. Por si acaso, y además salía en el tarjetón un muchacho del pueblo. Fíjate tú lo que es la cosa. Y lo haría mejor, oíste, porque Chávez es como el conde, pero haciendo maldad. Sí. Bueno, parece que es requisito sine qua non en el país que el presidente sea gracioso. Entonces yo creo que ahí lleva la de ganar. No, no, pero es muy bueno, pero es que el humor no está reñido con el buen desempeño del ser humano. Entonces yo, la gente me dice, tú vas a seguir en la política. Por lo menos ahorita no me voy a lanzar porque hay muchos candidatos. Y todos son muy buenos y todos merecen ser escuchados. El próximo periodo. Pero cuando yo me nacé la vez pasada, ninguno quería decir a mí, no, cará. Entonces yo sí asumí ese deber. Ahorita no, ahorita lo que quiero hacer... Tú tienes bien el periodo tú y ahorita. Claro, no, yo quiero ser ahorita vicepresidente, pero no tengo que hacer campaña. Es adeo. O gobernador porque sale más barato. Pero que te va a financiar. Yo mismo, no financé una película. La película yo creo que lo voy a dividir. Con Steven Spielberg. Steven Spielberg me copió la idea a mí porque yo estudié en Los Ángeles con él y con Luca. Y entonces yo le hablaba siempre de un carautólogo que estudiaba la carautología, la de saco y la de pacatista. Luca fue el tipo este que le dio gripe y se murió, ¿no? No, no, ese es otro, ese es otro. Y entonces me copiaron del Conde John e hicieron Indiana John, pero el verdadero es el mío. Tú sabes que el Conde, yo estoy padrino del Conde de los años de la Guacharaca, ¿no? Pero yo estoy ahorita, de verdad me siento contentísimo con el éxito que está teniendo el Conde con esta película que fue financiada por él mismo con una camarita de este tamaño. Inclusive tiene escenas internacionales. Yo quiero que tú, el público, tenga el placer y ellos de cómo hiciste tú. No, no, yo no he tenido tiempo de verla, hermano. En este trasecámaras, no oigan esto, en este trasecámaras, por ejemplo, en Egipto con las tiráminas. Pero era que, Claudio, tú que la viste, ya serás erótica. No, 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 no. Si la vi, si la vi, la escena del camello, la camella con tí, con la camella va llorando, la camella va llorando. Tú sabes que allá son muy tabúes como la cosa de sexo y esa cosa. Las camellas tenían sostén. Tenían sostén. Sostén al revés, porque las camellas de los senos hacen ritos. Pero échale el cuento cómo hiciste allá en Egipto. Hay mucha gente que tiene curiosidad. ¿Cómo termina el conde de Wattler haciendo una película? Tú tenías ese proyecto hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo. Yo me acuerdo. Tú sabes que cuando tú quieras ver el proyecto, le destapas en la cabeza un limpio. Y no hay nada que arruine más una fortuna de un hombre que un yerno con ideas. Eso lo arruina. Tú sabes que yo acompañé a Egipto, al conde lo acompañé de verdad a Egipto. Entonces a mí es uno de los camellos, los más caros tienen dos tuyullos. Entonces uno va a sentar en el tuyullo y hay uno barato que es un solo tuyullo, pero no. No, yo no. Claudio se bajó rápido. Pero mire, echarle el cuento de los camellos allá. Yo sí iba a los camellos y al financiamiento de la película. El financiamiento fue iniciativa propia y comenzó como mis vacaciones porque yo me prometí algún día conocer las pirámides de Egipto. Y entonces me di cuenta que los maracuchos siempre han emigrado, chicos. Una de las monedas maracuchas. Pero echarle el cuento de cómo hiciste cuando llegaste para que no te querían... Bueno, porque me estaba jugando mucho real para firmar en las pirámides. Y cuando tú estás en la parte de las pirámides, es un pedazo de pared. No se ve que son las pirámides. Y entonces yo le dije al tipo, porque allá también hay gente por los caminos verdes o arenosos. Y entonces me dice... Como en todos lados. Sí, me dice tipo, don't worry, I have a big way. Yo tengo otra carretera por aquí. Entonces me alquilaron los camellos y todo eso. Entonces firmamos por detrás de las camellas. Estamos viendo imágenes, imágenes de la película. Ahí está. Ah, mira, mira, a ver. Esas son imágenes en París. ¿Qué estilo? Ah, en la Pargata en París. París habrá visto el Pargata antes, bueno, no sé. Sí, y estuvimos allá. Ah, mira, Canaima. A la montaña de un museo. Bueno, vamos, Canaima. Ese es el Líbano. Guacharo's Picture presenta una aventura fascinante que la llevará a recorrer los lugares más rebotos del planeta. La última esperanza de la humanidad. Si fracasa, será el final. Es la primera película con defectos especiales. Que ya es mucho decir. Claro, la película que tiene más defectos especiales en Venezuela ha sido la mía. Tú sabes que a este le estaban cobrando, porque yo con un compañero era a Egipto, le estaban cobrando 5 mil dólares por hacer unas tomas de enfrente de la pirámide. Y hay un tipo que aparecen de repente. No, y él dice, y el cuándo le dice al tío, a Lara, que dice, ah, te vas, y él dice, no, que son 5 mil dólares. Negociando. Enfrente de la pirámide dice, pero si por atrás es igualita. Entonces, se metió por detrás. Claro, porque qué va a saber la gente si es por delante, si es por detrás. Entonces, por detrás salió más barato. La pirámide es una cosa como el helicoide, pero donde llevan gente. Aquí deberían traer gente al helicoide. Esos países tuvieron que esperar 5 mil años para poder llevar turistas. Nosotros lo destruimos todo inmediatamente, no traemos a nadie.